Bueno muchachos, aquí está activo. ¿Oyeron? Ese procedimiento que se nos dio ahí en Volburata, bueno, de unas estantas, pero aquí está activo en ese procedimiento. Lo que pasa es que ese procedimiento está bueno, ¿sabe por qué? Porque no es el primer procedimiento que está pasando por ahí, jefe. Y nosotros estamos estragándonos, tenemos que ponerlo en la pila con ese procedimiento. Alcabala por todos lados, jefe. Informante por todos lados. Usted decide, si le caemos, le agarramos más billetes o le echamos para adelante, jefe. ¿Qué es verdad, jefe, lo que dice el curso? Ya yo le dije a Jimena Pulido, montamos con todo lo que es el trabajo de inteligencia, con todos los oficiales que están en la otra brigada, con todos nuestros informantes, familiares, amigos, los chismosos, el barrio, la organización, todo el mundo activo que hace inteligencia. Porque esta gente no es la primera vez, como dice él, que pasa un cargamento por aquí. Tenemos que montarnos en el hecho, porque todo el mundo es comiendo y nosotros qué. Y los agarramos fue de carambola, porque estábamos de casualidad haciendo el operativo por ahí. Como dice el hombre, usted dirá, si está bien el procedimiento, si seguimos con las actuaciones referentes a eso. Bueno, Riera, Marroso, aquí hay una sola entrada y una sola salida. Aquí tenemos a los míos, somos nosotros. Aquí no podemos dejar que venga otra gente a tener dominio. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Entonces encárguense de eso. Mano dura, activo en la calle, ojo visor, activado. No quiero fallo, oyeron. Jefe, cambiando el tema y el procedimiento que hicimos allá en la jueguita, ¿tienes las actuaciones? Fernández de la zona. ¿Qué cambiaste de eso? Listo, listo, listo. Bueno, jefe, le diré que hay que ponerse la pila a ellos, porque esa gente viene con nosotros. Hay que ponerse la pila, jefe. Ponerse la pila porque si tragamos mosca, no sabemos bien que nos pueden dar chuletas. Y nosotros podemos ser muy blindados, pero también no chuletean. ¿Y ustedes piensan? ¿Ya la vengan a mandar? Ellos piensan, ellos piensan que tienen el barrio dominado, pero no, tenemos Cali con todo, duro, 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 tú sabes como soy yo, creo. Sigue, mano dura. Es así jefe, usted es la brigada de narcóticos, nadie puede pasar por encima de nosotros, como es el curso. Tenemos blindajes, pero la familia también es vulnerable. Otra cosa jefe, que se me olvidaba, y disculpe, usted tendrá por ahí ya la platica, el coronel, la puerta que hicimos por ahí. Acá hay necesidades, tú sabes como es, cumplirlo con la familia, excelente, excelente, excelente. Esto es lo que me gusta de este trabajo, eh, quitar el curso, a usted y los dos cursos a nosotros. Listo, yo quiero un cargador de la casa de los muchachos. Me entiende cuando los zapatitos yo, nada de bochinche, nada de bochinche en la calle, ¿sabes? Como en alerta, vito, solo para resolver los problemas de la casa, te sabes, como puede ver los muchachos. Perfecto. Jefe, bueno, de aquí vinco a la picaria, yo iba a la habitación, ¿sabes? Jefe, cuando quiera pasar por la casa, voy a un negocio con mi esposa, un negocio ahí de, digamos, que hace un año. Para hacer algo se empieza, para hacer algo se empieza, para abrir a los perritos, pues. Oye, sabes, abrir a los perritos, cuando nos tomamos unos trecitos también ahí, el proceso de pendiente. No para relajarnos, 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 pero nada de pagar las panzas. Sí, 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 vamos a estar todos juntos ahora en este, bueno, siga, yo me moco. Bueno, yo quiero ir para la picaria, ¿sabes? Tú me llamas y listo, me manda un WhatsApp y estamos activos, pues. Yo voy con la inteligencia CF y daría la plata a los muchachos. Indica a los muchachos que tengan tiempo en el teléfono, que no se quiera perdido. Que pase feliz, no se preocupe. No, eso va. No, eso va. Alza. Si usted ahí, cualquiera le me avisa. ¿Está bien? ¿Estoy trajando mosca y chamba? Mamá, aquí, pendiente una puerta. ¿Cómo iba a llegar ahí? Estaba ahí relajado en esa pared, huevón. Mira, indica a Durán que voy subiendo, que llevó el socio. Dile, chico. Dile, dile. ¿Parte el chico, mamá? ¿Parte el chico? Hablame, Durán, háblame. Déjame. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? Mira, para que llegue un socio tuyo, un talento. Háblame, claro. No voy a subir. Dale, hermano. Que sube a una. Que sube a una. Bueno, aploma, aploma, aploma. Que lo digo. Mira, Durán. Adiós. Adiós, hombre, Héctor. El hermano es el socio. Tanto nos está esperando. Hermano. Claro, vale. Oye. Pelo. ¿Y ese es para? Coño. Para el que sea conmigo, ¿está claro? Gente del barrio. La guerra es paciente. Escúchame, ese garitero tuyo ya pagando la panza, huevoneado. Uno llega y lo que está es pendiente del teléfono, viendo para los lados. A mí no me gusta esa vaina así, marico. A mí tampoco. Aquí lo que hay es billete por medio, hermano. A mí tampoco. Mándalo a llamarle. Vas a buscarme. Vas a buscarme. Acá están los subenos una vez. ¿No vas a ver? ¿Cómo vas a estar ahí? Si no fuera el tico y fuera la culera que hacemos, fuera el gobierno. Escúchame, papi. Te cuento. Ajá. Estuve pensando muy bien la vaina de todo el pana de Caracas. Cuando subió el gobierno para acá. No. Escúchame. Escúchame. Te hablo claro. Analizando a Iveta. Que en esa garita de allá abajo no había nadie con ese gobierno en Trompojo. Y la que avisó fue la chama. ¿Dónde está el garitero en ese momento? ¿El que tiene radio? ¿Qué avisa? ¿Qué dice? Ay, ¿cómo se puede decir eso tú? Hermano. El día que nos dieron la señal. Avisó fue la mujer. Es que yo no puedo confiar a mi garitero. Tengo que confiar a las personas que vienen llegando y visitan. Bueno. Dile. Pregúntale cuando lo subió. ¿Dónde estaba él en el momento en que llegaron los pacos? ¿Por qué no habló él y habló una chama? ¿Qué sentido tiene eso, hermano? No, hermano. ¿Estás claro? Me entiendo. La conclusión. Entonces el pana de Caracas me abordó. Me escribió. Mira, manito. Te voy a hablar claro, hermano. Yo soy un tipo serio. Yo no conozco tu zona. Y lo que nos dijo él en la mesa. En el diálogo. Él tiene razón. Él no conoce tú por aquí. Hermano. Ya esos pacos acá. Y ninguno me agarró el teléfono cuando estaba hablando con nosotros, hermano. Si, hermano. Pero acuérdate que uno también te tiene que defender. Si, ¿me entiendes? Son cuatro. Llegó él hace el negocio con nosotros y llegó el gobierno. ¿Qué pasó? En primera instancia uno por instinto. Claro. Listo. Pero aquella que te van a ver que lo que es, hermano. Listo. 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 Sube, hermano. Te compraste el lío, marico. ¿Qué pasó, hermano? Cuéntame. Sube, marico. ¿Pero qué pasó? Sube, mamá. Me está llamando. ¿Para qué me está llamando? Sube, menor. ¿Y qué se queda aquí? Sube, hermano. Te estoy diciendo que suba. ¿Qué pasó? Claro. No lo veo. ¿Qué se mueve? No sé nada. Yo sé que este menor te ha metido un lío allá y lo están esperando. ¿Qué es el lío? ¿Qué es el lío, hermano? Háblame claro. Yo le hablé claro. Usted no se hace los vetas bien y lo están esperando allá arriba. ¿Pero qué no se hace bien? Sube, tranquilo, hermano. Yo no sé nada. Yo le hablé claro. Durán está allá arriba esperándolo y yo no sé nada. ¿Dónde está durán? Mano, pero baja la voz. Baja la voz. Baja la voz. No, pero baja la voz. Lo que estoy haciendo mi trabajo bien, hermano. No sé nada. Vaya para allá. Que te mandan a hacer un trabajo y es un trabajo. A su dinero, 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 a su dinero. Le da un platero nada más. No, no. ¿Qué pasó? Alcha conmigo. Alcha conmigo. ¿Qué pasó? Dale, que te estás llamando. Eh, 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 eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, dale, dale. Te maté yo mismo y recompre el lío. ¿Qué más está dando los pejos, hermano? Ya, negro. Sube. Vaya, negro. ¿Qué pasó, Brando? Porque tú lo apuntas de violencia. Mano, está viendo como me está tratando el loco. Él me agarró la camisa. ¿Qué pasó? ¿Quién está apuntando? Sí, detén. Es aquí, hermano. Me manda a buscar así. Me va a explicar. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Te voy a explicar ya qué fue lo que pasó. ¿Dónde estabas tú el día que se nos metió el gobierno para acá? En la posición, pues. ¿En la posición dónde? Allá, en el callejón. ¿Y qué ponen donde ellos? En el primer callejón, pues. Informando. ¿Y por qué no informó una mujer? Ah, hermano, yo no sé. Yo informé, hermano. Si no escuchan ese lío de ustedes, hermano, pues yo informé. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es malandro serio. Que te sientes, que te sientes, que te sientes. Estás infiltrado. No, no te he infiltrado nada. ¿Qué malandro serio me pare? Exactamente. Eres malandro. Me voy a mostrar una serenada. Entonces, ¿qué pasó? Entró el gobierno y nunca me avisaste. Tú nunca me avisaste. No estoy diciendo que me avisaste. Tú nunca me avisaste en nada. Ah, bueno. Para decir que no me conocieras, viejo. Me conoces de siempre. Sabes que es un malandro serio que me pare, viejo. Ay, claro. Tiene una hija rara. Álame sucio. Álame sucio. Álame sucio. Resuelve tu vuelta con este pan. Asocio. Tú ves lo que vas a hacer con ese pan. Hay otro punto que quiero hablar contigo. Por eso lo vamos a hablar sin gente encima. Y sin este sapo menos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Arranca, 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 arranca. Ey, ey, ey. ¡Negro! Ven acá, negro. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Yo te voy a empezar a confiar. Ven acá. Yo te voy a empezar a confiar. Ven acá. ¿No confías en mí o qué? No, yo me empecé a desconfiar porque no jodas. Mami, mi bicha. Mi bicha, aquí no hay nada. Gánatela. Tu pitota te la tienes que ganar. Gánatela. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres plata? Gánatela. No me le he ganado. Trabándote serio, jugándote serio. ¿Qué pasó, Durán? No, hermano, pero fue el oro. Después está todo llorando. Después está todo llorando. Después está todo llorando. El tiempo es oro. El tiempo es oro. El tiempo es oro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás loco o qué? Te ha matado el interés. ¡Dale, menor, dale! ¡Légatelo! ¡Légatelo pa' allá abajo! ¡Légatelo pa' allá abajo! ¡Pero ahí todo el cojero! A ver, tenemos una sorpresa acá. ¿Qué es esto, negro? ¿Tienes radio ahí? No, hijo. ¿Cómo? Que se venga informada por aquí. Disculpa, me pude, pero coroné. La Glocke es 33. Mi combo ya lo activé. Pa' todos los que traigas billetes yo pruego. Y pa' todos los malos la che. Multiplica, multiplica, somos empresarios, lo indican las cifras. Los tipos querían 60, pero le di 30, yo venzo y repica. Si se acabó, entonces explica. Hay mucha merca en la finca. No sé, yo lo he querido. Esa pelea. Mira ahora, ¿dónde encargas toda la merca, hijo? ¿Tú sabes a dónde, mi muchacho? ¿Tú sabes a dónde, mi muchacho? ¿Tú sabes a dónde? Escúchame lo siguiente. Estoy un poquito moleto, pero vamos a hablar. Mira, papá. Toma raíz. Aquí está mejor contigo que conmigo. Tú sabes. Estoy eufórico. Porque esa gente, esos popes locos, se vienen para acá arriba, matan gente así para los barrios, y de ahí está jugando mi billete. ¿Para el loco? El gobierno. Chisela. Tenemos que darle un frenado a ese tipo. Yo tengo ubicado, yo tengo ubicado, aparte de locos esos, sé dónde vi, sé dónde se ubican, pues ya mandé a averiguar. ¿Y sabes qué podemos hacer ahí, da? Infiltrarle a alguien. Vamos a infiltrarle a alguien. Claro. Que nos pase ubicación en el momento exacto, yo voy a estar en comunicación, vamos a infiltrar a la diabla. ¿Pues es yo? Yo voy a estar en comunicación con la jeja, para que esa jeja se llegue al punto, lo que esa jeja nos indique, pasamos en el carromo por allá, y plomeamos a ese poco gente. ¿Seguro hermano? Poco gente así, si nos muere un carrito inocente. ¿Qué me subieres tú? Que averigüemos bien las cosas, si sea de noche, si sea de día, si sea de madrugada, la hora que se prete hay que meter. Por eso que te estoy diciendo, vamos a hacer las cosas bien, averiguemos bien y que la diabla haga un buen trabajo también, si me entiendes. Y ya. Bueno, lo que vamos a hacer, entonces estamos en comunicación con eso, vamos a cuadrar. Yo estoy contigo por WhatsApp, yo te escribo. Voy a cuadrar muy bien toda la ubicación, no nos ubican los tipos, porque yo lo tengo cuadrado, pero nunca esta más segura todo. Eso, por eso estoy diciendo, 100% seguro en lo que vamos a hacer. En lo que me indiquen, yo cuadro el pan al carro bomba, pasamos por allá, le damos un susto a esa gente. Vamos a hacerlo bien, porque acuérdate que este es un narco coste, este sabe hacer las cosas. ¿Te toca ahí? Si, si tengo que moverme un billete por allá abajo, ¿sabes como es que está girando eso? Y con esta cagada del garitero, este el coño, que me está hinchabando la vuelta, marico. Pero por eso, ya el barro está caliente, yo lo mandé a calmar con JJ, yo lo mandé a calmar a todos los vecinos bien. Entonces, si te toca ir hermano, este es el pano, no tiene rol, no hay huevos ni caras, es el mío personal. Es que no es adulto, porque yo escucho esa gente, es el que me guste. Bueno, mi hermano, va a estar visitando. ¿Sabes como es? ¿Sabes como es? ¿Pendiente con esa, que lo que es plata mía es plata tuya? ¿Sabes como es? Si es plata mía, la plata mía es la plata de tuya, esta gente por aquí del barro, ¿sabes como? Sí, te sigas más, estamos hablando, vamos. Te sigo por ahí.